Bueno, señores, yo, más que un comentario, es una anécdota, algo que me pasó y que puede pasarla a mucha gente, y que realmente me dejó muy afectada. La familia de mi esposo, mis suegros, viven en Villajuana, y nos encontrábamos ahí conversando, compartiendo la noche del sábado, de la noche del sábado. Bueno, pues, entre una cosa y otra, vemos a una doña que nos pasa de lado, y esa doña nos dice que ella va para la Pedro Livio con María Montez, pero obviamente, la dirección en la que ella estaba caminando era opuesta. El que vive en Villajuana o conoce su lugar, sabe que ella iba en la dirección opuesta, iba por la moca subiendo a Paraguay, y ella se dirigía a la Pedro Livio con María Montez. Es decir, iba en dirección opuesta. De inmediato, llamamos, le brindamos agua, la sentamos a la señora, y la llamamos al destacamento, para que, mi primera idea era que mi marido la llevara a su casa. Pero bueno, uno no sabe con lo que se puede encontrar allí, son sectores muy oscuros, son sectores de barrio muy adentro, y uno no quiere que nada le pase. Entonces, llamamos al destacamento, para que nos mandaran una brigada. Eso dije yo, mándennos una brigada, para que esta señora puedan transportarla a su casa. Ella tiene, ella dice que vive en la Pedro Livio con María Montez, y quiere que la lleven a su casa. El destacamento me dice, que ellos pueden ayudarme, pero que las personas encargadas de eso son el 911. Eso me dicen en el destacamento de Villajuana, al que yo busqué el número en mi teléfono, y llamé. Cuando llamamos al 911, me dicen las personas del 911, del 911, que ellos no son los encargados de ese tipo de cosas. Que para eso está la Policía Nacional. O sea, del destacamento, me dicen que llame al 911, y del 911, me dicen que llame a la Policía Nacional. Son tan amables que hasta me dan el número. Llamo a la Policía Nacional. En la Policía Nacional, me contacto con una chica, me pide todos los datos de la señora, que yo no tengo, porque no la conozco. Que cómo se llama, que cuántos años tiene, una señora senil, ¿verdad? Una anciana, me dice ella, que tiene 82 años. Y bueno, cuando me llaman, me transfieren a otro lugar, allá en la Policía Nacional. Cuando me transfieren, lo toma otra persona, esa otra persona me hace las mismas preguntas, como si yo no hubiera llamado, como si fuera la primera vez. Tengo que dejarle la respuesta, me cierra el teléfono. Llamo otra vez, porque yo lo que, mi intención era ayudar a la señora. Llamo nuevamente a la Policía Nacional, me dicen, una señora coge el teléfono, lo mismo, me transfiere. Cuando me transfiere, tengo que darle las mismas explicaciones a la otra persona que me atendió. Esa otra persona toma todos los datos de la señora, toma todos los datos míos, de dónde estoy, no sé qué. Y finalmente esa señora me dice, le digo, por favor envíen una brigada. No, no se llama brigada, se llama unidad, como que eso era tan relevante decírmelo en ese momento. Y le digo yo, ok, pues mándeme la unidad, porque tengo la señora sentada aquí y necesito que la lleven a su casa. Ya son casi las 11 de la noche. Después de que nos llamaron, de que nos transfirieron cuatro veces, de que nos cerraron, de que todo eso haya pasado, bueno, pues pasa por ahí una unidad de la policía con cuatro militares. Y digo yo, oh, me la mandaron, qué bueno y qué eficiente. Le digo, hey, es aquí, vengan. Cuando le digo que es aquí, que lleven la señora, ellos no tienen idea de lo que yo le estoy hablando. Esa unidad estaba pasando, por coincidencia, por ahí, y me hicieron el favor de llevar a esa señora a su casa. A todo eso les digo que si ustedes vieron la unidad de la Policía Nacional llegar, pues yo lo felicito porque yo no la vi, la estoy esperando todavía, y eso fue el sábado. Cuando a mí me hablan de la reforma policial, a todo esto lo que quiero decir es eso. Cuando a mí me hablan de la reforma policial, yo me pongo a pensar, ¿estarán pensando en este tipo de entrenamiento también? ¿Estarán pensando en que la Policía Nacional debe saber cómo actuar en este tipo de situaciones? No me quiero ir más lejos, pero en Estados Unidos las policías saben hasta cómo poner el car seat del bebé. Y te ayudan. Un policía es capaz de salvarle la vida a un niño si se está asfixiando, por ejemplo. Un policía es capaz de dar con el paradero de los padres de un niño extraviado. ¿Yo puedo decir eso de la Policía de la República Dominicana? Bueno, pues me demostró que no. Aquí hay una negligencia, aquí hay una falta de formación, una falta de información, de que desde el mismo destacamento una persona que me dijo aló, como si estaba en la sala de su casa, a lo buenas, sin identificarse ni nada, me dice que llame al 911 para resolverme un problema, el 911 me dice que no, que la Policía Nacional, la Policía Nacional toma los datos y no resuelve nada. Entonces, si nosotros no hubiéramos estado ahí, ¿qué pasa con la señora? Ah, bueno, sale por telemicro al día siguiente, caminando hasta donde Dios la ayude. A mí me indigna. Todos vamos a llegar a viejos, todos. A mí me molesta pensar, y mira, esto es sin politiquería. A mí se me está olvidando el partido al que yo pertenezco. Esta Policía Nacional no necesita un fideicomiso, ni privatización. Hay que venderla y botar los papeles. Esta Policía Nacional no sirve para nada. Esta Policía Nacional no puede resolverte nada, más que sea dar golpes o ir a buscar una bocina en un drink o en un bar para que le den su cuarto. Y usted lo sabe. A mí me indigna bastante. Y si nosotros no hubiéramos estado ahí, ¿qué pasa? Si yo no hubiera tenido minutos en mi teléfono para llamar a la policía, ¿qué pasa con la señora? Si cuando llamo al 911 me dan el número de la Policía Nacional. ¿Qué pasa con esa señora si no son capaces de llevarla hasta su casa? Si esa brigada no pasa por ahí y yo le digo, llévenla. Que yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Increíble. Me indigna sobremanera pensar en lo desprotegido que está el pueblo dominicano. Los sectores más vulnerables de este país, bueno, como diría Gabriel García Márquez, no tienen quien le escriba. Están huérfanos. Estamos huérfanos de autoridades competentes, de personas que tomen las riendas de este país. Estamos huérfanos. ¿Hasta cuándo tendremos una Policía Nacional tan incapaz? ¿Hasta cuándo? Yo no quiero hablar más de este tema porque tengo desde el sábado llorando porque no lo puedo entender. No puedo entender cómo se hacen en nuestro país las personas con menos posibilidades. Ojalá esto cambie. Ojalá a alguien le duela los pobres de nuestro país. Ojalá, ojalá alguien piense en algún momento en los barrios de nuestro país. Ojalá los funcionarios se bajen de su yipeta y vean que el mundo no se mira desde ese cristal. Ojalá en algún momento alguien pueda hacer algo. Ojalá en algún momento en el mundo no se mira desde estaел thankadín. ¡Gracias!